Me dice burro, pero no por menso. ¿Qué pasó? Muy buenos tengan todos mis queridísimos artillas, yo soy Seth, bienvenidos a la tercera parte de Adivinando Dibujos, con Mago, con Burro y el nuevo integrante poeta y pues Michelle que ya lleva un rato con nosotros. Sí, pues Mago. Me estoy trocando un hot dog, pero miren su discurso. Mario Verde, sí es Mario Verde. Mario Verde, a huevos, tienes que ser Mario Verde. Vas a empezar otra vez con eso. ¿Es un Pokémon? ¿Cuál es ese? ¿Es un Pokémon? Ala, sí. Ah, dibujan un Digimon, güey, acabo de ver un video de Digimon y me regreso a mi infancia. Oh, Mago, llegaste a mi vida en Skype. Mamalucha. No, 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 pero no cualquier Mamalucha, Mamalucha cagual. No, es tristeza. Es tristeza, güey. No, es tristeza, güey. Lo dije yo. Sí, pues lo dijo el burro. Cuando dijeron serie me pasaron por mi mente todos los animes que he visto, güey. Ya, güey, ardilla, ardilla, a huevo. Eso. No, no, es una ardilla. Oso, perro. Winnie Pooh. Teebers, güey. No. ¿Es Totoro? ¿No, es Totoro? No, güey, eso no es Totoro. No, es Totoro. Verga, güey. Así es. ¿Te drogaste? Así es. Yo quiero de eso. Así es. Yo quiero de eso. No, no, así es. Todos queremos para mafiajatas así. Comparte, Mago, por favor. Pasa el link de descarga. Pasa el Zelda. Pasa el Zelda. Que pase el Zelda. Pasa el ganordo. Pasa el pack. No, es un anime. Pasa el pack. Es un anime. Sí, es un anime. Que todos queremos el Zelda. Pasa el Zelda. Pasa el Zelda. No se vale. Güey. Algo que conozcamos todos. Bueno, digo, ¿no? Yo casi no veo anime. Pues. No, ya mamaste. Pues me acabas de decir que recordaste todos los animes que has visto. Dos. Precisamente porque no son muchos. Digimon y Dragon Ball Z. Veigar. 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 Sí. ¡Ay, no jodas! Sí se me vino a la mente que ahora me diga. Te tardaste, papá. ¡Hállate! ¡No es un gato en la boca! Tío, pierde en su propio canal. Ya sé. ¡Maldito! Eso es lo siguiente. Eso es siempre. ¿Cómo no ganar en tu propio canal, güey? Por Agonía 101. Ah, no. Por Seth Heine. Es Snoopy. Snoopy, güey, güey. ¡Madre! Lo dije yo. Lo dije yo. No es cierto. Empate. Lo dije yo. Media reyta cada quien. No, no. Media reyta. No, no. Lo dijo primero burro. Yo por andarme tragando la maldita sancita. El burro es el que menos he equivocado. Jerry. Espera. No, 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 no. Jerry. No, no es un ratón. No es un ratón. No es un ratón. No inventes. ¡No es un ratón! Tu maldita costuma de hacer todo parecido a un ratón. Esto es un ratón. Eres un ratón. Sin nada, madre. No es un ratón. Todo lo que dibujes parece una rata. ¿Cómo se llama ese pinche canguro? ¿Piglet, güey? No, no. Es de merdo. ¿Rito? Puta, güey. Sí, sí, sí. A huevos, oye. No, 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 no. Me rindo. Vamos, chosto. Queremos jugar los demás, güey. Ya, sáquenlo. Pero mira ese marcador, papu. ¿Es Gandalf? ¿Gandal? Ajá. Sí. ¿Gandal? ¿Quién es Gandalf? El señor de los anillos, güey. ¿Qué escenario da un mundo? No, puede ser, güey. Puede ser también, ¿no? Se presta, se presta. La negra dos por uno, Harry. ¿Esto qué es? Cállese y espérese. Sí, es el Grimm con Harry. Ni inventes. O sea, es el profesor de artes oscuras que se transforma en el nombre de Lobo, ¿no? Ajá. ¿Pero cómo se llama? Puta. El chiste de esto es decir el nombre, lo siento. No se hace así, no se hace así. El chiste de esto es decir el nombre. Si no, imagínate. El güey es el de la serie, pendejo. El güey que está pendejo de la serie, pendejo. Ah, no, ah, güey. Especificación. Voy a empezar a decir nombres al azar otra vez. Petronilo. Ay, no. Pancracio. Les voy a decir, empieza con L. Leonidas. Luffy. Sí. Ay. Ah, demonio. Luffy de One Piece. Voy a, con esto. Ay, no, ¿qué es eso? No, mago, por favor, es un canal para niños. Pero, mago, mago. Yo pequeño, Dios mío. Es horario familiar, por favor. Ay, es que ya sé quién es, pero no me acuerdo cómo se llama. Kingdom Hearts, pero no me acuerdo cómo se llama el perro. Sí, ya lo dijo Michelle. ¿Cómo? Mira, me caigo. Se cayó de la emoción. Es el pinche huevito ese que venden los japoneses, no me acuerdo cómo se llama. Dito. Dito. Sí, no sé cómo se llama, no sé si tenga nombre siquiera, pero yo sé que lo venden los japoneses. Sí, sí tiene nombre. Es el pedo, ¿cómo pinches me voy a saber el nombre, madre? Gemma. ¿Tienes un nombre? Es aquella cosa. No sé cómo se llama. Gemma, eh. Como, sé que ninguno va a adivinar el nombre, le voy a dar el punto a Abel, porque pues Abel fue el que se... Sí, pues el primero. Es que sé quién es, el pinche carita tendeja que hace cuando llega el perro y lo chupa. O cualquier otra cosa. Es que me hablaron, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, nada? ¿Qué pedo? Eh, tu no cuentas. Ah, te voy ganando igual, vio, cállate. Vale, Chorto, ya llevo un punto, ya con eso ya va haciendo bien. Voy al doble, voy al doble, voy al doble, cállate. Ok, ¿qué les parece si yo voy mandando saludos a todos los comentarios del canal? Que prometí hacerlo y se me andaba olvidando. Saludos para Mendes Vlogs. Hola, Mendes. Saludos para Gerardo Magadán, alias El Cyber. Ese es mi cyber. Saludos para Gohan 743. Ah, bueno. Saludos para Master Chief Novel 7, o sea, se le hace cuenta nómada. Exacto, ¿qué onda? Ese cuate es la onda de güey, ámelo. Suscríbanse a su canal, por favor. Ese güey es bien chido, ¿no? Es esta... ¿Esto qué es? ¿Cómo se llama esa güey? Anabel, es la hermana de Deeper. Sí, sí. Ahí está, punto. Ya lo dije. Te odio algo. Se llama Mabel. No, Mabel. Yo dije Mabel, güey, cállate. Cállate, güey. No me interesa, cállate. Gané, gané, cállate. Ya, ya, ya. El shorto. Saludos para Deeperazushin. Víjame. Vieca, maldita. Voto por voto. Quítaselo. Quítaselo. Mi madre, da. Voto por voto. Casilla por casilla, madre. Mira, mira, mira. No, no se vale. Saludos para Sky Marlon. Quítaselo, Mabel. Lo dije Mabel. Él dijo Anabel. No, dije Mabel, pero yo dije que era el favorito de Mabel. No, 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 no. Dijo Anabel, yo lo oí. Tengo audífonos de cancelación de ruido. Pero la escuela dije. Dijo Mabel. Yo le escuché que dijo Anabel. Y yo dije Mabel. Malditos, van ganando. De que se quejan. Cállate, mío. Yo tengo audífonos de cancelación de ruido. Dijo Anabel. Dijo Anabel. Bueno, vale, Chostro. Ya está, ya se borró ya. Quítaselo, mago. No sé, vale. Yo lo dije. Ese punto no es válida. Es para mí. Ya sé, mira, quítalo y no se lo dan ya bien, Emil, quítalo. ¿Saben qué? Ninguno, ya, a la vez. Con esto, sí, quítalo. Ah, qué chiste ganó uno y se lo quitan. ¿Eso qué? Justicia. Si de por sí voy perdiendo y ustedes no me ayudan. Saludos para Lisbeth U, que ha estado visitándonos en YouKnow todos los días que ha habido directo. ¿Qué pasó, muchachos? Un saludote para ti. Saludos para Alan Vizcarra. Ah, Alan Vizcarra, huevo. Yo también lo conozco. Un gran fan de la página de Facebook. Saludos para Laga in the Game, otro fan de la página de Facebook y del canal. Que ha habido canal. Un gran saludo para Nodician, ese muchachote que se fijó mucho en mis tetazas cuando subí el video de fingiendo ser mujer. Exacto, papá. Papá, 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 papá lo que da. ¿Qué es eso? Es el tipo que se da mucho amor. Señor Cheto. Sí. Señor Cheto, no, no me pueden engañar con eso. Ahí sí no me pueden decir que no. Saludos para Valen TGM, otro saludo para Miguel Alfonso Rosado Salazar. Ah, es el rosado de la colina, ¿no, carnal? Sí. Ya me acordé de ese directo, carnal. Sí. También un saludo para ti, mi querido Miguel. Un saludo para Matías 98, que también ha estado visitándonos en YouKnow. Y finalmente un saludo para TheJobBuddy. O JobBuddy, ¿cómo? DeJobBuddy, güey. A huevos. Muchas gracias a todos. Y recuerden que si alguien quiere saludos para los siguientes videos, en alguno de los siguientes, claro. Deja en su comentario y después se va a hacer la misma dinámica. Ajá, y suscríbanse a los canales. No. Lenny. Rubik's. Sí. A huevo. Yo, Diagon. A huevo. ¡Gumbo! Vamos, Lio. Vamos, Lio. Vamos, Lio. Vamos, Lio. Y sí, me tengo que comer un jugo. Goomba. No. Vegeta. Vegeta. Vegeta777. Clarence. Willyrex. ¿Y yo? Ah, es el monito el que está con Donkey Kong. ¿Cómo se llama? Güey, no, no, hombre, no. ¿Cómo se llama ese pinche y monito? Ah, ya les dije, güey. Ese es mi punto. Ya no busquen nada. Vamos a... Es Diddy Kong. Sí. ¡A huevo! Ay, te odio, pinche, güey. Te voy a violar, burro. Te voy a violar. ¿Sientes la presión, burro? Tablón. Mesa número tres. Mesa número tres. La caja número tres de Bodega Horrera. Es de Geometrida. Esa madre, güey. Sí. No. No. Sí. Yo no tengo Geometrida. Entonces, Geometrida. Güey, este es Geometrida, esa chingadera. No, no, este es Geometrida. No. What the fuck. Sí, sale ahí, te lo juro. Llevo dos directos con un cabrón viéndolo, te lo juro. Parece de Portal. Es de Portal. No mames. Ah. Se me sigue. Cuando lo vi, dije, esto es de Portal, pero dije, nada, nunca he jugado. Como chingados participo así. Sí, yo tampoco he jugado. Yo tampoco lo he jugado. Puta, mira. Esa es la cara de mago. Esa es de lento. ¡Sí! ¡Ah! Es el de... El gato de Fairy Tail. Fairy Tail. No, de... Sí, pero... Lo dijo burro. Mario Verde, es obvio. Mario Verde. Mario Verde. Sí. Mario Verde. Zelda. Es más, te la cambio. Mario Magenta. Mario Amarillo. Total. El quinto jugador, ¿no? El primo de Mario, el gordo es enorme, güey. ¿Wario? Wario. Había un Pokémon que traía una vara siempre en la mano, güey. ¿Es Bambi? Bambi. ¡Sí! No mames. Pensé que eres teach de forma. Güey, me late las bipolaridades de temas, güey. Pokémon, luego... Primero Harry Potter, luego Pokémon. Ahorita Bambi. Pasamos a Walt Disney. ¿Es de una creepypasta? Ah, Taste Doll. Taste Doll. Sí, Taste Doll. Dame una de Pokémon y saquen a burro de la llamada. Gasly, Hunter, Engar. Hero. Barbed. No tengo un Pokémon. Es una juntilla de un taladro. Ah, ya valió madre con las orejas. Estaba orientando, güey. Después salieron las orejas. Valió madre. Winnie Pus súper mamado. Ándale, güey. Winnie Pus en temporada de gimnasio. Winnie Pus después de 33 tarros de miel con anabólicos. Para la chingada. No, ya sé quién es. Chocos y caritas. Tigre, tuyo. Melvin, yo qué sé, este... Escobigalletas, güey. No mames. Pancho Pantera. Sí. ¡A huevo! Ya, ya no vio. Bien hecho. ¡Oh, sí, Pancho! ¡Te amo! Tiene mi vida, güey. Y, bueno, pues nos despedimos con una carita de mago. La típica carita feliz con los otros virolos. ¿Todo bien, todo? Bueno, gente, este video no lo van a ver. ¿Por qué? Porque Vio no lo va a subir porque perdió. No. Ni vergas. Si fuera así, pues nunca subir un video. De hecho, porque pierden todo. Ay, ya es cierto, güey. Cálmate, que ese soy yo, cabrón. Bueno, también. No, ni pedo, gente. Nos vemos hasta la próxima. Suscríbanse, compártanlo. Visiten la página de RaccoonMage, el canal de Poeta Nómada. Díganle a burro que chingas madre. ¡Vámonos! Por favor, güey, todos a coro, güey, todos a coro. ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh, puto! Igual les gané, culero. Por eso, culero. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Lo van a spoilear. ¡Wiii! ¡Wiii! ¡Zanahorias! ¡Wiii! ¿Por qué dije zanahorias?